un saludo cordial en este vídeo veremos cómo repare un televisor chino la marca es calé y el modelo calde 32 hd ft 2 aquí tenemos una panorámica del televisor vamos a ver la referencia de la tarjeta tp ms 36 63 pb 782 la falla es que no prende el de standby prende muy poco casi no se nota entonces vamos a ver el procedimiento el primer paso es verificar que en el cato de este diodo tengamos una lectura de 12 voltios este diodo es el que rectifica el voltaje que sale de este transformador observe sale por esta terminal entra a estas dos terminales del diodo que es el ánodo y en el cátodo del diodo debe haber una lectura de 12 voltios vamos a verificar bien punta negra en tierra en cualquiera de estos elementos del chasis y punta roja en el cátodo del diodo aquí tenemos una lectura de 7.87 voltios pues esa es una lectura errónea porque lo normal es que tengamos 12 voltios entonces con esta lectura vamos a tomar las siguientes conclusiones la falla en ningún momento está en esta área si la fuente saca un voltaje así sea menor o mayor es porque la fuente está trabajando entonces queda totalmente descartada esta área y no vamos a buscar la falla aquí cuando el voltaje está inferior o superior al voltaje ideal en este caso está inferior vamos a buscar en el circuito de control de la fuente el circuito de control de la fuente es esta pequeña área en esta tarjeta es muy fácil de identificar y mire que los elementos que la rodean son relativamente pocos entonces lo que debemos hacer acá es verificar estos elementos y empezamos por el elemento que más falla en este caso el tl 431 que es un elemento de superficie y muy conocido en las fuentes entonces vamos a hacer una revisión estática desconectamos el televisor y en la escala de continuidad vamos a medir entre los terminales a ver qué lectura tenemos aquí tenemos un corto en este elemento este elemento el tl 431 en televisores tradicionales viene de esta forma y en estos televisores que tienen mucho componente de superficie viene de esta forma lo puede ubicar nuevo o lo puede ubicar de los de las tarjetas de deshueces es muy fácil de identificar porque va pegado a una de las terminales del octuacoplador entonces vamos a retirar el componente lo vamos a cambiar ahora verificamos el voltaje de nuevo en el diodo y aquí ya tenemos una lectura de 12 voltios que es la lectura ideal verificamos que ya hay encendido completo del led de standby ahora vamos a oprimir power con el control remoto y tenemos de nuevo el televisor en funcionamiento es muy fácil de diagnosticar espero les sea de ayuda nos vemos en la próxima hasta pronto